Hola a todos y bienvenidos, el día de hoy vamos a prepararles una receta de hígado encebollado que además de ser una receta muy fácil y económica, tiene muchos beneficios, tiene mucha vitamina A que nos ayuda a mejorar nuestra adición y nuestro sistema inmunológico y también tiene mucha vitamina B12, en estos tiempos es muy recomendable tratar de mejorar nuestra salud y que mejor con una receta como esta que además de ser muy rica es muy económica así que vamos a la preparación esto lo vamos a pasar para darle una pequeña sofreída y mientras se sofríe esto vamos a hacer lo que sigue de la receta en este molcajete vamos a agregar unos 3 ajos puedes poner 2 o los que tú quieras, realmente es porque a nosotros nos gusta mucho el ajo y le ponemos pues bastantito, vamos a utilizar un puñito de sal vamos a utilizar pimienta gorda, yo tengo pételas chiquitas y un poquito nada más de comino y vamos a agregarle para poder moler bien esto o triturar bien esto un chorrito de vinagre blanco le puedes poner igual naranja agria o si no tienes pues un poquito de agua esto lo vamos a molcajetear y se lo vamos a agregar a nuestros hígados que ya están en la olla de lo que molcajeteamos vamos a agregárselo a nuestra olla no hay que moverlo mucho para que no se nos desbarate y así vamos a dejar que se cocine un poquito más vamos a utilizar una cebolla la cual vamos a cortar en chilianas o si no así redondito nada más en rodajas ajá, andale, en rodajas no en julianas, en rodajas yo aquí tengo dos chiles serranos este es opcional, eso si quieres esto nada más para que le de un toque más de picante pero si se lo quieres omitir porque no te gusta no se lo pongas aquí como lo vamos a hacer lo vamos a cortar así y vamos a tratar de quitarle las semillitas vamos a agregar ahora sí nuestra cebolla vamos a desbaratarla también le vamos a agregar nuestros chilitos que ya están sin semilla y desvenados vamos a dejarlo así y vamos a taparlo y ahorita regresamos unos 5 minutos mira nomás, mira nomás cómo está quedando esto qué mejor acompañamiento para este hígado encebollado riquísimo frijolitos, tortillas a mano y una salsuki bien rica y esta salsuki siempre, bueno a nosotros nos gusta mucho la salsa de tomate rojo es la básica y nos gusta muchísimo esta salsa así que ustedes pueden hacerle su preferencia pero esta pega muy bien con todo vamos a replicar la sal a ver cómo está esto ya está listo solo vamos a dejar que se deshaga un poquito la sal que le agregamos ajá, que se asesore bien y ya lo sacamos del fuego bueno amigos, esto ya está listo vamos a sacarlo mmm, qué rico vamos a agarrar unos chivitos igual la cantidad de cebolla es a su gusto nosotros le pusimos una entera pero si no les gusta mucho le pueden poner menos o le pueden poner más le pueden poner más vamos a poner los frijolitos de la olla y una salsita de tomate con cebollita y cilantro y también lleva chile ajá, sí y acompañado por supuesto por un juguito de naranja y por unas tortillitas que hicimos que hicimos en el momento suavecitas para acompañarnos bien hechacitas vamos a probarlo esto ahora sí vamos a probarlo mmm a ver, mira ¿cómo ha quedado? mmm muy rico y los frijolitos también mmm delicioso taco taco ya está muy suave quedó suavecito nosotros lo preparamos en el asador que tenemos a la leña y con un poco de carbón pero ustedes lo pueden hacer en la estufa igual donde gusten háganlo amigos la verdad es que está muy muy rico y como les dije al principio tiene muchas vitaminas y muchas propiedades que nos van a ayudar a mejorar también nuestra salud así que aparte de rico saludable muy saludable así que les puede ver este video denle like suscríbanse que es gratis y lo mejor de todo es hacer la receta así que nos vemos en el siguiente video adiós mmm que rico a ver pruébale pruébale pero no puede faltar el taco ¿qué pasó ahí? y siempre un buen taco con mucha cebollita y frijolito no puedo agarrar el frijol con esto esto si es un taco un tacazo esto si es un tacazo y más y más salsita ahora si chavos ahora si chavos a ver a ver mmm quedó bien rico de verdad quedó riquísimo suavecísimo el hígado y todos los demás sabores que tiene el frijol la salsita la cebolla como se carameliza la cebolla es un contraste de sabores muy riquísimo muy rico muy recomendable ahora si adiós bye mmm frango es muy bueno mmm 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 Gracias.